Me sentí bastante envidado porque no sabía realmente lo fuerte que era que te desprendan de un cabello y cabello. Yo no sé cuántos cabellos me quitaron, ¿no? Entonces decía, pero si yo en ningún momento... O sea, me sentía mal, ¿no? Me sentía mal, me sentía como que... O sea, ¿por qué cuestionar a una persona si nunca en su vida ha probado drogas, no? Nunca. Y no solamente cocaína, sino también marihuana. Y si desean que me someta al examen de marihuana, también me lo someto, no tengo ningún problema. Te quiero decir algo, Carlos, porque tú dijiste algo que es importante, ¿no? No solamente ha sido doloroso todo este tiempo, este proceso que te han estado cuestionando, y sí, la gente a veces es bastante cruel. Pero tienes una hija adolescente, y yo me imagino que tu hija que no haya estado viviendo este proceso, ahí ha estado, porque las redes son muy crueles, las personas, ¿no? A través de las redes son muy crueles, le puedan haber dicho algo que de pronto no te haya gustado. Y sé el peso también que tienes, porque estamos hablando de una chica que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, ¿no? ¿Tú quieres decirle algo a Gaelas? ¿Quisieras dirigirte a ella? Me diste la fuerza cuando más lo necesitaba. Hablamos en tu cuarto los dos solos. Y esos son los resultados, hija. Gracias por ser mi fortaleza, por ser el núcleo de mi vida. Por no dejarme fallecer, y por estar siempre al lado de tu padre. Y sabes que tu padre te ama, eres mi primogénita, y así como te amo a ti, también amo a la bebé. Y sabes que yo daría mi vida por ustedes. Gracias a Dios, esta pesadilla, porque era una pesadilla definitivamente salir a la calle, o ir a un resto bar, o algún evento, y la gente miraba, y se va al baño, y me dijo, oye, de repente, sí, de repente, así me he sentido, y eso es lo que ha pasado. Pero gracias a Dios, tengo dos hijas maravillosas. La bebé, bueno, no sabe nada todavía de la vida, porque es una bebita. Pero tú, hija, que te das cuenta de las cosas, sabes, es el padre que tienes. No soy el mejor padre, pero trato, ve. Y sabes que conmigo vas a contar hasta los últimos días de mi vida. Hasta yo verte hecha, una mujer de hecha y derecha, sabes que puedes contar conmigo. Y te amo con toda mi alma. Alegras mis días, alegras mis noches. Vivir contigo es una experiencia maravillosa. Porque a veces uno tiene que dejar de ser hombre para convertirse y ser un mejor padre. Hasta que no me llegue la hora de volver a enamorarme, o tener a una persona a mi lado, o etcétera, etcétera, sabes perfectamente que acá está tu príncipe, y tú siempre serás mi príncipe. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias a ti.